hola 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 chicos bienvenidos a otro episodio del pokemon negro rando lo que y bueno vamos a continuar por donde lo dejamos habíamos dicho que en el vídeo anterior íbamos a necesitar un pokemon con vuelo pues no pues obviamente lo capturé de fuera de cámara y es ilegal pues para lo que pero necesitaba usarlo para hablar porque si no devolverme todo el camino a pie pues no iba a ser ni medio jodidamente restable entonces obviamente capturé un pilloto no lo le di solo el diseño vuelo que es el que tengo en este momento en el equipo para devolverme ahorita que en este momento mig xd no está en el equipo pero es el del equipo que por eso estoy en la imagencita sin embargo solo lo voy a usar como para para devolverme y bueno tenemos que buscar entonces el castillo ancestral en busca de ese chrome y si no estaba mal poder aquí ya habíamos capturado no nos acuerdan no me acuerdo con lo que hemos capturado aquí creo que decidirá o en fin toca mirar a ver cuál fue el que había capturado sin embargo bueno no venimos aquí a capturar sino a buscar el castillo ancestral que creo que estaba por bueno tenemos un ítem una superposión bueno tenemos demasiadas un ítem una superposión bueno después podría ser útil para tener pronto algo más adelante cuando tenemos ya adelantada al castillo ancestral en estas nuevas zonas y tal época que podemos capturar pero ok vamos a ver dónde es oh un drapium oh por dios en esta generación esta cosa era rotísima joder claro imagínense no no recibir daño de de casi nada solo de los terremotos la cosa era rotísima me encanta la única habilidad era hostia tía la única habilidad es la tierra los tajamotos que no saca la ranger la cosvite no sé si se olvide que el pilloto no lo puedo usar para nada en combate pero y no traje a mí que porque bueno sé que me puedo quedar atrás en el delito pero necesito volverlo porque yo si no joder puto oh puto 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 que puta con esos putos bichos de mierda no me joda pinche cabrón no me paras y me hizo perder ahora cabrón ya deje de a como descubrir la riedad del desierto como escribir la riedad del desierto es dura como un combate porque el cabrón puto de estados alterados ponia siniestro acero saquemos la metalito y y bueno pues nada cada susto turno brin turno brin para nosotros son por cuatro de roca que no es el daño ideal que todos quisiéramos pero bueno eso es eso es agua donde le puso una danza de dragón por dios tumba roca muy bien 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 movimiento tipo roca no lo aprendió si están agresando automáticamente no sé para los tipos volador solo aprende en canu, gluki y metalito vamos a ver si el porto gluki sale algo chévere lo que tenemos picotas son realmente estamos bien si dejan de aprender tumba roca vamos así no 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 así que vamos así pero necesitamos el tumba roca se lo va a enseñar a a metalito tenemos mucha cosa con metalito aunque no sé cuál es la única sería golpe roca pero es que no necesitamos más tipo lucha allá tenemos a gluki y a galen a un zancudo, no sé qué dicho, me tocó aquí en el cuello y me bastillo Tú eres el foque del alma Tú eres realmente mi shoulder Ah, con este nos podemos curar Entonces recuperación de estado Aceptamos la parálisis Antiparálisis aluki Listo, creo que con esto nos da Caramba, no, hostia Nos va a tocar curar Nos curamos entonces con el shoulder Ay, hijo de guerra Pero es... Por favor, no use más Gracias Nos curamos un poquito de una vez con florecita Pero no podemos abusar de esto Oh, madre mía Eso va a ser un episodio muy... Oh, madre mía Y otro, no me hubio uno Gracias Bueno, estamos entonces en esta torre Que esta torre no era... Uy, 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 uy ¿Qué es esto? Estos se podrán capturar No sé, pero muy cool Chere, me espera tu show Parece que sí Chere, me haces alantra al cancillo ancestral Guau, no puedo creer que me lleves tanta venta Eres increíble, tu hijito Los Pokémon de la zona desierto Me han entretenido mal de lo que me esperaban Si he logrado llegar hasta aquí Ha sido gracias a mis Pokémon Mirto se fue el primero Dámonos prisa Pues nos damos prisa Pues nos damos prisa, tío A ver aquí cómo va la cosa Tiene una flechita en la cabeza Lol, es una flecha, una cruz Solo con estar aquí Siento que me invade una fuerza misteriosa Chicos, va a irse mañana Van a estar todos Van a hacer como combates en directo Pero en las tres veces Para subirlos al canal Por si alguien quiere Pues si alguien quiere participar y todo Pues obviamente no las van a ver Porque no tengo un capitulador, ¿cierto? Sin embargo, pues no sé si estará en directo Simplemente decirles Y que ustedes ya Ya me reten Ya me reten en la 3DS Y los acepto Y es fácil Y si, y si, tu jefa Voto así, y si, mal Acá Así que ustedes me dirán Listo, ahí espero los comentarios Vale, los hoy Y pues mañana Pues si no Ya mañana Suablu Yo leí que era el Cosa ese Ese psíquico Vamos entonces Con represalia Suablu se va Por el nodro De un golpe Bien Uy, un viejito Ryoku Chachis me ha ordenado Comprobar cuanto antes El alcance real De tu fuerza Demuestrame si puede vencer El grandioso equipo plasma Allá Ahora sucumbia De esta semana Deberíamos tener cámara Para el directo Esta semana Pero pronto para la otra No tenga cámara Bueno muchachos Para que pues entiendan Por qué motivos Pero bueno Para un mundo Mucho mejor Para subir de puras cosas Para subir el Zelda Wind Waker Puede subir Link of Legends Puede subir Gilward 2 Si les interesa Aunque no No compre las pasiones De Hearth of Dawn Entonces tengo Otras cositas Pero Pero aún así Si quieren Podemos estar En Gilward juntos Cuando quieran Y bueno Y a ustedes verán Si quieren Si no pues Ahí estoy yo solito Abandonado Loco Loco Por las calles Citi Acróbata Osh Y a lo que me has quitado Tiro Y perfecto Se mueve a Jatan Se da Damos Y al 40 Evoluciona Me había mirado Y al 40 Evoluciona Liquitón Liquitón Entonces tenemos A Luki Veremos con Luki Y tiramos Un doble batalla Juhu 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 Tenemos Stabil Y tenemos Muy buen ataque Como pueden apreciar Ese victor No Nada Vamos Lady Noel Eres una Marro Para acá No 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 Voy A Como se cae el chistocito Entonces yo tengo otra Una poción máxima Perfecto Bueno Si no es muy fuerte Podemos capturar aquí No No había salido Y es un fucking Pumpy Estamos en captura central Es un Pumpy Si alguien no está de acuerdo Con esta captura Calle ahora O Hable ahora O calle para siempre Así que voy Con florecita Lo paralizamos Es un Pumpy Es excelente Uff Toma Pan Es brutalísimo Lo paralizamos Con Saba Aguante Estaría bien Pero me da miedo Te voy a tirarle Una Super Ball A ver si tenemos Una Super Ball Porque Pumpy Estaría perfecto Dos Tres Cuatro Listo Perfecto Funky atrapado Se me olvida el mote Que le tengo que poner Entonces lo voy a dejar Que no Y ya después Corrigo los motes De los poques Ok Si no les molesta Eh Porque se me olvida Apuntarlos Es que he tenido Estado super liado Super liado Super super liado Perdón Desconecto Aquí no Vamos Listo ya Un Knosley Un Knosley Un Knosley Y con eso debería ser más que suficiente. Más que suficiente. Aquí van a 285. Metalito 4 contra el 1. Y ahora aquí en este tempo Maractus. Maractus es tipo hierba puro. Seguimos con Lucky. Tratada Ignea. Excelente. Veis, supuestamente en el hospital. Creo que Maractus sale directamente en ese mundito. En el desierto. Si no fuera pues Random Lock. Así tenemos que caminar despacio. Despacio, despacio. Listo, perfecto. Bueno, no sé qué hay por aquí. No sé qué. No, no podemos. Así que bueno. Hay que caminar con cuidado. Que nos vayamos a caer coolamente. Un Grimer también salía. Interesante. A ver, ¿qué nos saca? Este güey del equipo Clasma. El mundo lo puede cambiar sin dolor. Bueno, pues. Es como muy educacional, ¿no? No es para meterme muy a profundo en esos temas. Pero es como un poquito de la ocasión. Un Cherry. Cherry, un Cherry. Bueno, están tratando con muchos débiles al... Al juego. Y no quiero que se nos sobrele... Ve mucho Lucky. Que hubiera sido mejor haber traído a Migue. Solo esto, obvio. Solo este pedazo, ¿no? Pues que pues... Como está ahí en la imágencita. Estamos con mi DXB que es en una interés. Que no sé qué tan. Es que... Es que... No es que sí. Realmente era una... Una putada. Tener que... Tener que... Que caminar todo ese viaje hasta acá. Pues obviamente me... Me tomé la libertad de traer ese... ¡Bola Sombra! ¡Joder! Esa sí es la Mother of MTS. ¡Uy! Necesitamos que la prendieran. Aunque en el equipo ahorita no tenemos atacante especial directo. Sí. No, aquí con un Pokémon. Si la gente liberara sus Pokémon, ya no habría vencedores ni vencidos. Bueno, pero eso es como parte de la competitividad que creo yo, ¿no? Es que... Que cada quien tenga derecho a esas cositas. Baby Noelle nos envía un pineón. Tipo... Bicho... Agua. Quiero decir, bicho planta. ¿No? Eso que le echó a la sopa, Andrés y la... Ojo, tenemos tus barrocas. Perfecto. No, no le quitamos mucho, pero... Pero al menos es súper eficaz. Deberíamos... Deberíamos matarlo con el tercero, ¿no? Ah, no. No se va a morir con el tercero. Si le damos un poquito y quedó uno de vida, güey. Bueno, normalmente uno es un tumba roca. Yo creo que un fuego volador. Que apague. Porque uno se ha sacado por más volador. Y en esta generación no recuerdo quién era un fuego volador. Un poquín mosco, por Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es la seplaga es esta? Un mal revivir que no sirve para absolutamente nada. Y... Hostia, qué corro. Qué corro. Bueno, ya lo hice para aquel lado y... Estaba abajo, se veía como un ítem, ¿no? Yo creo que hay que seguir como quien no sigue el rastro. ¿De dónde es la gente? ¿What? Debería caer, sí. Sería muy cool que... Estaba casi... No, no me caigo. Ayúdame. Ayúdame. Como que... No. Suana. Oh, shit. Y algo suana. Eso es lo que me tengo. Y para eso pues tengo precisamente el tumba roca. Pero aún así. Acuaro. Me da risa esas manos como le están sujetando las puchecas. Sus puchecas de... De canso. Le están sujetando las puchecas de canso. Ayúdame. Es que tenga esa mente pervertida. Pobres de ellos. Talito al 38. Oh, eso es una buena. Dejen el Rhyhorn. Obviamente a florecita. Nos quedamos con... No, no. Nos vamos a curar. Nos ayudamos a curar. O bueno, sí. Pero nunca se sabe. Por lo tanto nos... Eh... Esas ocasiones en las que quedamos a dos de vidas por tener vida adicional. Entonces es mejor prevenir eso. Florecita al 39. Creo que no nos vayamos a obrilevear. Que no siquiera... Ni siquiera he estado pues como entrenando ni nada. Miren. Fue el mismo nivel en el que acabamos en el gimnasio pasado. Y aún así... Creo que estamos... No sé si es que estamos ganando mucha experiencia. Ok. Bueno. Es con doble pata. Un putazo. Ostras. Perfecto. Perfecto. Librar 39. Uno más. Un nivel más. Un nivel más. Joder. Yo creo que me va a... Con un cual lo tiro. Es que este sería demasiado sencillo. Va a tirar a este a ver qué pasa. Combatimos por nuestro joven señor. Y por nadie más. Es que me da miedo pasarme de nivel. No pasa de nivel. Por ejemplo, metalito. La idea de metalito es que es igual hasta el 40. Sino que no me acuerdo a qué nivel evolucionaba. No me acuerdo a qué nivel evolucionaba. Metagross. No importa. No se duerma. No se duerma. Punto. Y corita. Vamos con Lucky. Estamos a encontrar un... Si vemos que sale un bicho muy cutre. Así como para curarnos y todo. Aprovechamos porque lo necesitamos. Estamos mal debida de todo. Lucky 307. Y grado 98. Y Lady Noel. Chao. Pues para mí la señal. Camino uno a los... Perdón. Es porque integrante del equipo. Prepárate para que se te llaman a la de Lady Noel. Más Lady Noel. Magne May. Magne May. Magne May. Estar bien puto. Estar muy muy puto. La única es Lucky. Y... Me pedí una patada doble. Que ojalá no... No nos haga algún estado alterado. Un putito. Chispa. A la primera. A la fucking primera. Ni siquiera lo dudo. No me la mano tiene una patada contra nosotros. Y una voz doble patada desde el principio. Uff. Beautiful. Beautiful. Ignite. Ignite. Vamos con Metalick. Host... Joder, joder, joder. La calle. Bueno, al mundo nos mate. A ese nivel no aprende nada así muy delicioso. Uy. Creo que sí aprende cosas felices. ¡Abuelo! ¡No mames! ¿Por qué están llamando al abuelo así de duro? Bueno, es había ataques de fuego. ¿Vos saben qué? Me voy a aprovechar y me curo. Horación de estado. Antiparálisis. Que tenemos dos. Porque no sabemos si alguien no tiene pinta de haber ningún doctor por acá. Y me voy a curar. Y ahora sí nos bajamos a Pitknife porque... Perfecto. 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 Entonces curemos... Curemos también a Metalito. Curemos también a Metalito para que quede full de vida. ¿Viste? En desenrollar. Pero para la próxima... Nos vamos a quedar sin tumbas rocas. Bueno, no mal aprovechamos ese Pitknife que no tenía como ataques de fuego. Porque eso sí hubiera sido una puta... Me caigo porque no hay de otra, ¿ok? Oh, es el campeón. No mamis. Cheren, por fin te pillo. Mierto, vosotros venid aquí. Venid a mi lado. Chechis, al parecer estamos todos. Sin duda habréis venido a colaborar en la invocación de Ressirum. El otro Pokémon Dragon, no es cierto. No obstante, el orden claro que buscamos no se haya aquí. Veamos. Enhorabuena a tu hijito. Nuestro señor el gran nene te ha escogido. Si lo que anhelas es un mundo donde poder cohabitar con los Pokémon, como ha sido hasta ahora. Invoca al otro Pokémon Dragon Legendario y lucha contra nuestro señor el gran nene. Si te niegas, el equipo plasma regatará sus Pokémon a todos los humanos, liberándolos para siempre de su yugo. Mierto, liberar, ¿dónde dices? Te lo han pedido los Pokémon que tienen amigos entrenadores, o lo que llama y liberar no es más que una excusa para cubrir un simple robo. Chechis, Mierto, Mierto. Ya sé que la enfermedad arrancó de tu lado a tu compañero Pokémon hace muchos años, y después de mandar al alto mando que guardara la única Pokémon, te dedicaste a recorrer Tesselia ante él. Un campeón como tú quiere ahora proteger el mundo de humanos y Pokémon convivan. El gran nene demostrará que es más fuerte que cualquier campeón y los vínculos que éste tenga con su equipo Pokémon. Y entonces, como hiciera el héroe que construyó Tesselia, daremos la orden junto al Pokémon legendario. Todos los Pokémon deberán verse libres de sus entrenadores, para tal efecto hemos dispuesto ya un palacio digno del legendario Sekron y de nuestro señor. Mierto a mí no me vencerá, por todos los entrenadores que quieren a sus Pokémon y todos los Pokémon que creen en sus entrenadores. Nuestro señor no alberga el menor interés en ti. Te considero un rival al que vencerá sin ningún esfuerzo. ¿Y te has quedado aquí solamente para decirme eso? Otro que quiere dejarme en ridículo. Chechizo en absoluto. Tan solo estoy siendo considerado. No querría herir más de lo necesario a todo un campeón. Ciertamente cuando un humano se da de cara a cara ante la desesperación, ha de regotearme con la visión de ese preciso instante. Hasta más ver, pues... Bastante filosófico el tío. ¿Qué vamos a hacer ahora, Mierto? Yo no tengo otra opción que regresar al Pokémon y enfrentarme a él. Pero el Yechis tiene razón, me va a comer con patatas. Lo más importante es decir qué vamos a hacer con el orbe, claro. Sea como sea, aquí me entran peados o qué. Sea como sea, creo que deberíamos salir de aquí, Mierto. Mierto no tiene razón, me empieza a costar respirar aquí dentro. Y yo me voy, también me voy. What? Cheren. Me dejan sin palabras, esto es imperdonable. Me pregunto qué es lo que el chico SN se propone. ¿Acaso pretende salir indenente de una batalla entre dos dragones para así demostrar que tiene razón el videomisor está sonando? Toysito se ha conectado al videomisor. Toysito, Toysito, Toysito. Estás aquí, responde, Toysito. Ah, parece que ya tengo en línea. Toysito, dirígete ahora mismo al Museo de Ciudad de Esmalte. Es muy urgente, así que ya mismo, ¿entendido? Vamos a Ciudad de Esmalte. Mierto, lo he oído todavía desde aquí. Era la hija de Carrasco en China, ¿verdad? Parece que es algo serio. Estaré esperando en el Museo de Ciudad de Esmalte, por si acaso. En fin, me voy. Oh, por Dios, ¿quién sabe qué Pokémon volar tenía para ir a volar? Yo voy a buscar aquí dentro otra vez. No pienso creerme eso de Chechis. Mientras tanto, tú dirígete al Museo de Ciudad de Esmalte, ¿vale? Obviamente, al Pichotto. Al Pichotto. ¿Cuál es Ciudad de Esmalte esta, no? Ciudad mongólica, Ciudad porcelana, Ciudad de Esmalte. Vamos volando hasta Ciudad de Esmalte. Baja que podamos ser todos felices de nuevo. Nos curamos, Natuja al Món. Aquí, ahora sí, volvemos a cambiar a Miguel. Que me imagino que vamos a pelear, no sé. Gracias por esperar tu equipo, porque me van a recorrer a esta energía. Listo. Cuando todas sean 40, más o menos, le pongo el repartidor de experiencia a Miguel. Listo, aquí estamos. Profesora Encina. Mirto me lo ha contado, Toicito. Parece que la cosa es seria. ¿Aloe? ¿Y esto? Pues, una piedra antigua que he encontrado en la zona desierto. Sí, eso parece. Pero en realidad es un Pokémon de tipo dragona. Que sí. Carrasco Encina. Cuando estoy investigando en la torre duodraco. Encontré otro elemento que databa de la misma época que este orbe claro. Profesora Encina. Sí, precisamente lo he estado investigando. Aloe, por supuesto. Sí, pues, menos mal que los del equipo plasma no se fijaron en el orbe cuando vinieron. Tiene razón, al final, al cabo, si robaron el cráneo y el dragón fue con la intención de resucitar al legendario Pokémon Dragón. Bueno, toma esto, Toicito. Y rito. Espera un momento, Toicito. Si te llevas el orbe claro, ten presente que si a mí me ocurriera algo, tendrías que ir a luchar contra Genestad. ¿De acuerdo? Pues sí. Yo creo que no me imagino qué pasaría. Si diéramos que no, hubiera ayudado que no. De acuerdo, ya has tomado tu decisión. Puedes llevártelo. Aloe, claro. Piensa que este orbe claro puede ayudarnos en caso de apuros a luchar por un futuro verdadero para nosotros. Y para los Pokémon. Toicito, guárdalo como oro en paño. Toicito, guárdalo. Toicito ha obtenido el orbe claro. Toicito ha puesto orbe claro en el bochillo de retos claro. Carrasco ensinaría exactamente qué hay que hacer para despertar el Pokémon de tipo dragón con este orbe. Eh, pues... Ya sé, podemos preguntárselo a ellos. Claro, ellos lo sabrán. Toicito, hay que ir a Ciudad Caolín. En el gimnasio subir y usar Pokémon de tipo dragón. Seguramente sabrá cómo hacerlo más a él. Me adelantaré y te esperaré. Ya está la vista. El cabrón tiene vuelo a todos. De Briel. El mierdo te va a dar vuelo a Ciudad Chaolín. Profesor ensina. Claro, si hay alguien que pueda saberlo es Lirio. Carrasco ensina a Toicito. Quiero que no olvides nunca que a tu lado tendrá siempre un Pokémon. Profesor ensina. Nosotros volvemos al laboratorio a investigar todo lo que podamos sobre el Pokémon de tipo dragón. Y a ver si hay algún modo de despertar. Y vele al oro. No te preocupes. Si descubrimos algo iremos corriendo a contártelo. Vaya, no sabía que la cosa fuera tan grave. Toicito, ¿saben dónde está Ciudad Caolín? Si sales de Ciudad Teja atravesando el Puente Axial es lo primero que ves. Wow. Ciudad Teja, el Puente Axial. Y si no te aclaras con la explicación o no te acuerdas, hecha un vistazo al mapa. A ver. ¿Cuál fue el poquín sitio que ya dijo? ¿Cuál fue el poquín sitio que ya dijo? ¿No? Acá. Ciudad Caolín. Estamos en Ciudad Teja. Pantano Teja. Torres de Vuelva. Cosa que no tenemos que ir toda la derecha, ¿cierto? Toda la derecha, derecha, derecha. Hasta llegar a Ciudad Caolín, ¿ok? Bueno, no tuvimos que combatir. Entonces volvemos por Pichota. No, cabrón. Estamos a Miki XD, que no es nada personal, no Miki, pero necesitamos espacio para volar. Bueno, bueno, mantenemos Vuelva. Podemos volar con el viento. Los que pensé que quieres acceder al de la profesión al cine, ahora sí movemos y cambiamos a... Cambiamos a este. Ponemos el mouse. Bueno, que usted vende mouse ahí, pero pues... Es un producto de su imaginación. El mouse no existe. ¿Dónde es este puente, no? Imagino que es por arriba. Pero entonces, para no perder más tiempo... ¿Dónde está el super-repel? Listo, tenemos el super-repel. No, 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 no. Por aquí, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Del toicito! ¿Sabes qué? Últimamente no paro de darle vueltas a la cabeza. Pienso en lo que podría hacer, en lo que quiero hacer. Mi sueño es ser una supermodelo como Cam... Una supermodelo como Cam... También quiero estudiar los Pokémon como hace la profesión al cine, así que tengo que empezar desde ya. Y para eso no hay mejor que un buen combate. Vamos a ver qué nos va a sacar del... Mayor... Perdón, Mayorín, Mayorín, Malorín, Malorín. ¿Sería? No sé cómo sería. Prepárate para un desafío. Hermano de Elite Trainer Malorín. Trainer Malorín saca a Hiracross. ¡Oh, Hiracross! ¡Wow! 38. Voy a sacarle algo aquí. Para que se meta unos por 4 de 1. ¡Uy, es que es 38! ¡Ah! ¡Hala! ¡Has aprendido ese movimiento! ¡Lol! ¡Qué putazo! ¡Qué putazo que me metió! No sé qué hacer, no sé qué hacer, porque donde vaya la patadina... ¡Bien, perfecto! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, perfecto! No tengo la patadina que tiene que acabar con Hiracross realmente porque se bajó las defensas, pero ese putazo que me metió... ¡Uy! ¡Huntail! ¡Huntail! ¡Tipo agua! ¡Uy, es que putazo que me metió! con hoja mágica, con hielo, uuuy, tranquilos, aaaah, no puedo creer lo que sea que haga una restaura todo, ajo que era tirado, un mega, un mega, pero bueno, oh que bien, en el segundo se va scrafty, no tenemos tipo a, joder, 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 con ganu para una intimidación y lo cambia el mismo, porque si no, wow, está ya muy heavy, está bastante heavy ya, yo creo que me ha tirado un tipo de lucha, no va a arriesgar, no va a arriesgar con, con Ibra, y va a tirarle hidropulso, si te aguanti lo hago al globo, y tiene una intimidación que es lo más heavy, tiramos otra intimidación, porque nos va a dar otro mordisco y joder joder esto se puso bueno ay madre mía esto se puso heavy heavy ahora sí con metalito perfecto, perdí un turno y nosotros lo ganamos con una garra metal patada salto al taub madre de dios no mames joder con ese bicho, tiene dos intimidaciones, tiene dos intimidaciones y lo que baja o sea wow, lo que baja y no le ha fallado, no ha fallado ni uno, o sea lo peor es que no falla ni ninguno va a arriesgar, va a arriesgar que no va, que va a atacar con patada salto alto uff, jodido bicho de mi, de verdad vamos a ir al nivel 40, ya debería estar evolucionando subalo, esa cosa es veneno madre de dios esta reputa, esta una pinche, esta durísima, esta durísima wow, wow 40 40 qué bueno 40 40 40 vemos que no vaya a na ninguna vaina rara Listo, perfecto Nos curamos otra vez Hostia, que saldísima Sabiendo Wow, wow, wow Bien Siempre me quedo mirando los Pokémon Termino así Muy paralizo Wow, Isabel está re heavy Nuestros Pokémon han combatido con muchas ganas Por fin, Ibra está evolucionando Vamos a tener un Jelly Cent Enhorabuena tú, Ibra ha evolucionado a Jelly Cent Perfecto, ahora tenemos un Super Tanque Sí, eres lo más, Toijito Me he emocionado tanto que te voy a regalar esto Toijito ha obtenido restaurato Yo lo sé muy bien Porque mi equipo Plasma Me robó mi Pokémon en ciudad porcelana Si esos tipos lo liberan a la fuerza El mundo se va a llenar de caras tristes Toijito, tienes que pararle en los pies Y pide que le roguen sus Pokémon a la gente que los quiere tanto Creo que esa es la verdad Y el ideal que tú persigues, Toijito Perdona con lo que ya está pasando Y soltarte eso Y yo que en realidad quería tranquilizarte, Toijito Pero tú no tendrás problemas Sí, todo saldrá bien Y yo te apoyaré Y bueno A mí no se me dan bien estas cosas Adiós Hostia, claro Me vuelve nada el equipo Acá Un puente de acción Bueno chicos Lo voy a dejar por aquí Listo Porque tengo el equipo vuelto nada Y yo creo que más bien me vuelve a curarme Y lo dejo aquí Y de pronto le veo un poquito No sé Porque si el próximo día de gimnasio se ve bien pesado Necesito le vea Entonces bueno muchachos Si les gusta el video Denle me gusta No sé Si no se han sido Suscríbanse al canal Cualquier duda En la descripción del video está Y esto ya está Hasta luego